Niños insultan a Jackson Roloff por su enanismo y Tori responde Jackson Roloff y sus amigos se están dando cuenta que él es diferente en cuanto al tamaño Tori ha hablado sobre cómo pasó este momento que ella misma vio Resulta que Tori se dio cuenta cuando los demás compañeros se preguntaron por qué Jackson era más pequeño que los demás Y algunos lo insultaban Tori dijo lo siguiente en el primer partido de fútbol de Jackson el otro equipo estaba preguntando por qué era tan pequeño Tori dice que esto cree que ella es por curiosidad y no de mala intención de algunos niños Tori continuó diciendo que se le quedó esa pregunta a Jackson y que él mismo le preguntó a su mamá por qué era pequeño Y ella le respondió que así es como Dios lo hizo y que les demostrara lo rápido que era Que después de esas palabras que le dio a su hijo Jackson metió un gol Cosa que puso muy contentos a Sagi Tori Continúa Tori diciendo Jackson está empezando a notar que es diferente y que es difícil de lidiar con eso Sin embargo quiero que sepa que es diferente Pero no de la forma que él cree Y le dedica unas palabras a su hijo en cuanto a lo mencionado Jackson Rezo para que notes que eres diferente Que Dios te ha separado de las otras personas Rezo Para que seas diferente en cómo ves y amas a los demás Rezo para que seas diferente en las decisiones que tomes Para mantener a Dios cerca de tu corazón Rezo Para que seas diferente en cómo resuelves problemas y argumentos Rezo Para que pienses diferente sobre cómo funciona el mundo Y las adaptaciones que se pueden hacer Ruego que veas tus diferencias y las uses para cambiar al mundo Eres diferente a cualquier niño que haya conocido Y estoy tan orgullosa de ser tu madre Y termina diciendo Tori Que lo ama Y que su charla de ánimo cuando preguntaba por qué era tan pequeño Que hizo que Jackson que metiera el gol Pues así Tori Roloff vivió junto con Jackson El combo lo veían otros compañeros de fútbol Debido a que Jackson era el más pequeño Y estaba enfrentando en ese momento Sustatura Jackson y sus compañeros se están dando cuenta Que él es el más pequeño que los demás Cosa que Tori y Zack tendrán que seguir preparando a Jackson para el mundo Ya que no será la primera vez que sus compañeros Tengan esa curiosidad Esto mencionó Tori Después de haber vivido junto con Jackson Esa pregunta de los demás Y ese momento Como siempre lo hemos dicho Le deseamos lo mejor a Jackson Y sabemos que durante su desarrollo de vida Él tendrá la madurez Y continuará con sus actividades Como siempre lo ha venido haciendo Le deseamos lo mejor Y ya le seguiremos informando De lo que suceda con los Roloff Por otro lado Josh ya intenta caminar Y ya se para solo Les dejamos el video Lo hacían los que pasen Le deseamos Venancar Estamos Mik couple Are you big boy SsaSai Are you going to be one Are you going to be one Yeah Hi No es muy fuerte wow pues esto se ha sabido tu que opinas que palabras les dirias a Jackson ya sabes que puedes comentar recuerda que si te gusto este tipo de videos hazmelo saber dejando tu me gusta es decir la manita arriba y también tu comentario suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que esta pasando ¿qué haces? ¿qué harás? ¿qué harás? ¿qué harás? ¿qué harás? ¿se hay que ser uno? ¿se hay que ser uno? ¿sí? no so strong wow you can just like walk anywhere what are you doing are you big boy are you going to be one are you going to be one yes hi no so strong wow go jackson yeah let's go yes go jackson yeah let's go recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones sacamos de dos a tres videos por semana nos vemos en el siguiente video bye 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 Gracias por ver el video.